Seguimos. Fue muy importante lo que hace a la experiencia de catolicidad. ¿Qué quiere decir esto? Ahí estábamos de distintos lugares del mundo, pero no sólo lugares en cuanto a que somos de continentes o países distintos, sino también contextos culturales distintos, lugares distintos en que la fe se vive de una manera diversa. Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros, si para las fiestas patronales queremos hacer la misa en la puerta del templo, la hacemos. Si queremos hacer una procesión de cinco cuadras, la hacemos. Si queremos hacerla de diez o de veinte, la hacemos. Si queremos hacer Rosario de la Aurora, la hacemos. Si queremos visitar las familias casa por casa, la hacemos. Si algún domingo nos quedamos dormidos y no vamos a misa, decimos no pude ir a misa y no fuimos a misa. Bueno, en otros lugares del mundo esto no es así. Hay mucha gente que no puede manifestar públicamente la fe. Nos contaba en el 2007, hace poquito, con ocasión de la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, fue ahí que pudieron hacer, después de tantos años, la primera procesión de Domingo de Ramos por la calle, y que fue una vuelta manzana. Hasta ese momento siempre era dentro del templo. Estaba prohibido hacer procesiones. Lugares donde la gente es perseguida por decir que son cristianos. Lugares donde está prohibido misionar, prohibido anunciar. Así que esta experiencia nos conmovió mucho para decir, bueno, qué responsables que somos respecto de la fe que tenemos, y cómo tenemos que valorar aquellas cosas que podemos hacer y en cuáles tenemos que... Gracias.